No tardaré, pero detén el motor, ¿quieres? Sí, pero quiero mi camioneta. Hola, ¿hay algo que le guste? Aníbal, esto es detestable. Tengo autos usados. ¿Sabes lo que es eso para la dignidad de un artista como yo? Pobre amigo. No van bien las ventas, ¿verdad? Claro que van bien, incluso tuve que detenerme para que no pensaran que me pongo de acuerdo con los clientes. A propósito, Rosco tenía razón. De los autos que llegan aquí, ninguno tiene papeles. Necesito doce limusinas, seis negras y seis plateadas, de las que ustedes llamarían a Bossa Nova de pared a pared. ¿Una docena de limusinas? Sí. Voy a dar un gran concierto de rock el martes. Rock pesado, rock ligero, todo el rock. Y no veo ninguna aquí. Espero que puedan ayudarme. Es que... ...este concierto... ...va a ser... ...un suceso... ...monumental. ¿Comprende? Podemos cubrir cualquier orden. Soy Sam Cordiano. Yo soy Johnny B. Espero que me entienda, amigo. No tengo mucho tiempo. Tengo aquí este material... ...demasiado valioso, ¿comprende? ¿Cree usted que podría guardármelo en su caja fuerte? Como usted debe saber... ...la piratería está en auge. ¿Tienen algún cofre o caja de seguridad? Creo que sí, ¿no? Señor Peck, lleve eso a la caja fuerte. Ajá. Con cuidado. Ajá. Bien, señor Johnny B. Lo que yo no tenga en mi lote... ...puedo conseguirlo. Bien. Tomará algunos días, claro. Pero puedo conseguirlo fácilmente. Excelente. Estarían bien... ...50 mil. Como depósito, amigo. Como depósito. Perfecto. Mi amor, Johnny B. quiere sus portafolios. Iré a traerlo. Gracias. De nada. Aquí tiene, Johnny. Ah, gracias, muchacho. Fue un placer, señor B. Sammy... ...lo llamaré en unos días. Y... ...puede hablar con mi secretaria. Le dejaré algunos pases... ...para mi próximo concierto. Solo dígale... ...Johnny B. dijo que le hablara... ...y... ...las puertas se abrirán. ¿Me entiende? ¿Y bien? No está. Eh... ...Faz nos llamará en cuanto tenga un descanso. Eh... Mario... ...tu oro se me ve muy bien. No es cierto. Ah, creí que nunca iba a llegar mi hora libre. ¿La tienes? Eh... ...ponla en una velocidad baja. Se oirá mejor. ¿Lo harás hoy? Lo haré hoy mismo. Pórtate bien. ¿Sabes qué? Mejor deberíamos haber ido a Arabia Saudita. Allí es mucho más fácil conseguir camellos. Sí, mi. Hola. Tengo una copia del préstamo. Quisiera que la archivaras. Claro. Déjala en mi escritorio. Gracias. Gracias.